La verdad que no sé si son virtud de cortinas de ellos, no sé. En la cancha yo estoy, la posición mía es de adelante, así que no, la pelota es en atrás, la pelota parada, yo no veo qué es lo que pasa acá. No sé si les atenciono o virtud de ellos de jugada de pelota parada. Dani, ¿por qué le duele tanto la pelota aérea y la pelota parada? No sé, no lo sé. Sé que pasaron algunos minutos de la aventura. Estuvimos entrenando mucho eso, pero bueno, ya está. Vamos a seguir laburándolo. Falta mucho camino. Quiero aprovechar para que hay mucho acá y pedir disculpas porque tuve un exabrupto al final del partido con una persona que realmente para mí ha sido muy desconsiderada conmigo. Porque a mí me puede decir cualquier cosa a menos que no quiera este club. Y gritarme eso en la tribuna la verdad me sacó y puede putearme, decirme lo que quiera futbolísticamente, pero mi honradez y el amor que tengo por este club. Ojalá que todos los hinchas platenses lo tuvieran que juegan al fútbol, porque acá no veo a ninguno que venga a poner el pecho como lo pongo yo. Eso a mí me duele. Y te doy disculpas. Hasta luego. Gracias, Dani. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.